Noticias de último minuto señores, acaban de apresar a Yomel el Meloso por el caso de la perversa, señores les voy a explicar para que ustedes me entiendan están corriendo en las redes sociales imágenes en alguna página de que Yomel está preso, el portal Prensa Extrema RD, que es uno de los portales nuevos que va subiendo, que son espontáneos, tiene de todo un poco, pues hizo público de que Yomel pues estaba presidirse lo siguiente, Yomel el Meloso detenido en la fiscalía por supuesta violencia de género mediante querella de la perversa, noticia en desarrollo cuando yo veo esto yo comienzo a tratar de comunicarme con Yomel, no me comunico con Yomel trato de comunicarme con los representantes de él Dieventemusic y mi compadre la merma, Dieventemusic no me respondió parece que se está moviendo en ese entonces, yo me tomé el atremimiento de publicarlo, le dije lo siguiente según el portal Prensa Extrema el artista urbano Yomel el Meloso ha sido apresado por el supuesto caso de la perversa o sea, de agresión física ya que la perversa en varias ocasiones ha dicho que él la ha agredido la noticia está en desarrollo vemos acá que el manager de Yomel el Meloso mi compadre la merma perdón, pues confirmó la noticia acá él puso todo aquí se paga o sea, referente de que verdad y me dio mención si es real si es real de que Yomel lamentablemente está detenido por este caso ustedes saben qué pasó señores es lamentable es lamentable esto que está pasando yo creo que yo miré la perversa de ver un determinante de que esto pasara porque independientemente a ella primero una mujer no se le da golpe ya yo lo he dicho en otro video mal por él que la agredió pero también mal por ella que lo aguantó porque según ella dice él la maltrataba según ella en varias ocasiones y una vez ya lo hizo público y volvió entonces si a ti te gusta coger tu golpe perversa tú no tenías que meterlo preso todo lo que tiene la levanda porque a ti te gusta porque si a ti no te hubiese gustado desde el primer momento que él te puso la mano tuviese puesto un stop que le aconsejo a todas las mujeres que también en este video que tienen que hacer eso cuando su pareja lo quiera agredir la primera vez pongale un stop si usted se queda callada por amor esa persona un día lo va a matar pero si usted se queda callada por amor y aguantando y aguantando para un día de pique que me te lo preso no deje esa persona con tiempo ¿por qué digo que un daño? ¿por qué digo que un daño? porque en uno de los mejores momentos de Yomel y al final son dos artistas vuelvo y reitero él no tenía que poner la mano eso está muy mal por él pero ya pasó y ella se lo aceptó y ella aguantaba su golpe estando con él la realidad señores la realidad yo sé la realidad del por qué la perversa puso la querella fue porque se llenó de odio con Yomel se llenó de odio ¿por qué? sencillo yo le tengo la prueba aquí pasó lo que pasó la perversa con rollo y su sonido Yomel se quedó calladito chile pero recuérdense que la perversa se lava Yomel con Yailin la más similar pero hay que ver el lío miren acá miren acá miren acá que están adivinando Yomel publicó mírenlo ahí en su cuenta de Instagram este peluche ¿ustedes ven el peluche? ¿es verdad? ese peluche familiar todos lo conocen Yomel mandó un mensaje ahí miren de quién el peluche buff de Yailin la más viral o sea Yomel dio a entender de que él esté en una relación con Yailin la más viral de que está metiendo mano con ella y la perversa lo sabe y esto causó la euforia de la perversa creo creo que independientemente yo creo que la perversa lo que debió fue soltar su hermano y seguir trabajando no hacerle ese daño a Yomel vuelvo y repito si ella ya lo aguantó su golpe por amor que entonces que se quede callado ¿por qué ella lo aguantó? ¿por qué? la primera vez que le agredió ¿por qué no lo denunció? ella la aguantó y volvió y cuando él se la ponía según ella ella se queda callada y ahora quiere hablar no, tú tienes que hablar en el momento perversa en el momento era que tú tenías que hablar ¿me entiendes? no apoyo ni apoyamos que Yomel te haya puesto la mano eso está muy mal eso está muy mal pero tampoco apoyamos que tú hayas aguantado los golpes callados y porque hoy en día hasta aquí ya lo meta preso eso no está bien y más porque él está con Yailin ¿qué tú querías? si tú le hiciste un golpe bajo con la persona que al menos empezó que te iba a atacar que era con Roche ¿con quién más ustedes piensan que Yomel iba a hacer un cobro después de eso? ¿con quién la perversa se iba a sentir mal si lo viera? con Yailin y eso es lo que está pasando esa foto fue de ayer no fue de hoy según me informan la perversa se movió con eso temprano fue hoy y la perversa lo hizo inducida por gente cercana a ella que no era ni que ella tampoco quería yo estoy hablando porque yo sé muchas cosas y yo sé la realidad de lo que está pasando yo sé la realidad y esas personas que están al lado de la perversa tienen ya varios días dándole ahí a un ejemplo con él eso es lo que le dicen aquí hay un ejemplo con él pero ok Javier es un ejemplo pero ¿por qué no lo hizo antes? ¿por qué tienen que hacerlo ahora? ahora ahora señores ahora creo que no estuvo bien creo que no estuvo bien la noticia sobre el apreciamiento de Yomel está en desarrollo ya está confirmado de que sí que lamentablemente él se encuentra apresado por violencia de género violencia doméstica con su pareja ustedes saben cómo está el país ustedes saben que va a coger su vuelta yo me lamentablemente porque ella tiene prueba de que supuestamente la agrede lo que no me gustó es que ella haya durado tanto para hacerlo porque ella debió hacerlo antes ¿por qué? pero ahora mientras había amor todo Chile se acabó el amor ya o sea no que se acabó el amor te está dejando meter porque le digo una cosa señores así como ustedes ven la cosa la perverse volvió con Yomel y es Yomel que no va a volver con ella porque Yomel se siente avergonzado de que ella haya atado con Roche y él se siente muy traicionado y él volvió con Yalín hace su pro con Yalín porque Yalín te enamora de Yomel entiende la realidad entiende la realidad de lo que pasa no se sorprendan si cuando Yomel resolva su lío con el tiempo se mete en una relación pública con Yalín la más viral es todo lo que está pasando hasta el momento con este lamentable caso digo lamentable porque es lamentable que Yomel en verdad te preso es lamentable que te preso creo que vuelvo y digo un mal manejo en el sentido de la perversa de querer hacer esa maldad si ya tú le hiciste la maldad y hacerlo verlo como el venado más grande en el país el venado más grande porque él sabía la calidad de mujer que tiene o tenía normal y con ese acto la misma mujer dio a entender de que era como todo el mundo decía que él era un venado que él era un bajo a leche de hombre ¿qué más humillación tú crees que es esa perversa? Metelo preso metelo preso tú no le vas no le vas a doler más que lo que tú le hiciste no entonces no hagas maldad que aquí todo se paga porque eso se ve como una maldad realmente y lo voy a repetir mil veces porque ella aguantaba su golpe porque lo quiere así ahora ella tenía que hablar antes no voy con eso con un hombre de una mujer pero si ella lo aguanta porque a ella le gusta cuántas mujeres no es que le gusta aguantar su golpe y se quedan callados con su hombre aguantar su golpe hay muchas la perversa es de eso o de esas y lamentablemente esa muchacha se está dejando mal orientar del par de gente que tiene al lado que le haga ese año a ese muchacho tú estás tiempo perversa por el amor que ustedes se tuvieron o se tienen independientemente de que no estén juntos por esa historia bonita que ustedes vivieron dale banda yo mal con eso no te dejes llevar a la gente que tú tienes alrededor yo sé quiénes son lo que tú tienes alrededor yo sé yo sé todo no te dejes llevar a esa gente al final tú quieres a tu marido ya ya tú le diste donde más le duele donde más le duele tú no le vas a un daño más grande a Yomel pero esa que ese que tú le hiciste que él te viera besándose con Roche eso fue una puñalada que le metieron a Yomel ahí mire en el pecho para que él tenga una idea y con esto creo que ya hay abuso que él se está vengando que volvió con Yerly bueno y eso es otra cosa pero no voy con que lo metiera preso ahora debió de meterlo preso cuando él la agredió la primera vez y si ella lo perdona y ella volvió y lo agredió debió de hacerlo ahí en esos momentos cuando él la agredía no después que pase el tiempo y que ella ya esos golpes se lo olvidó y se vaciló y rapó pila con su marido y ahora porque está en vaina está sacando esa resolución pero nada yo quiero que tú que estás viendo este video seas el gran jurado y me digas aquí en la caja en los comentarios lo siguiente ¿qué tú opinas sobre esto que está pasando con Yerly Melos y la perversa según tu punto de vista bien o mal lo que está haciendo la perversa después que ya prácticamente cada cual estaba en su lado ¿crees tú que ella debió de someterlo desde un principio cuando él cometió el error así como yo digo o está bien que haya aguantado su golpe callado y que lo haga público ahora y que quiera hacer algo ahora ¿cuál es tu opinión referente al tema? me lo dejas saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y voy brevemente con un par de saluditos de la gente mía bella y hermosa que no se me pueden quedar saluditos para Agurkin Vallejo el Javier LRD La Negra SPN Carlos Martínez Ismael Mejía Durán Untoch Elizabeth Castillo Leury Beltré Valdomera Sedano Suero Juan Suárez Manuel Esencia 22 Mr. Gay Rosely Martes Bendiciones Chicho Cabreja Estefan Osiris Rivera Esmerna Ambiori Felipe Miguel Cuevas Christopher Lara Lebron Kendall Mora También saluditos para Madeline Santo Saluditos para La Barba TV El Comandante del Mambo HD Henry de la Rosa Yusel Can García Emeris Carcaño Brazován Aguacate de León Lopitufo RD José Santana Álex Encarnación El Burgo Flow Dando Piña TV Starling Rodríguez Mari Esther Moisés Yocasta Danbrú Rafael Cepeda Y por último saluditos para Argelí de los Santos Wilton Acosta Keiler K66 Michael 26 Omar de los Santos Rankeau Pérez El Viejo Navarrete Mercedes Rivas Yusenka García Aneudi FF Y Wilson Charle Así que si tú quieres Que en uno de mis próximos videos Yo te de tu saludito Es fácil Coméntame ahora mismo Aquí de hoy Dime Soso Yo siempre estoy activo contigo Que tú verás Que con gusto y cariño Yo te voy a saludar En uno de mis próximos videos También no te vayas de aquí Sin suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Y sobre todo Que nunca se me olvide Que Dios te bendiga En grande Y a ti que me sigues Yo te invito Que luego de ver este video Vayas al canal De 09 El Menor de Herrera Y me apoyes a mi Con este proyecto Ahí en la descripción Te dejo el link De su canal Solamente tienes que darle Le clic dale para allí Y disfruta de este éxito Titulado 420 Con lo mío Apoya a lo bueno Apoya a 09 El Menor de Herrera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!